de hombres armados que irrumpieron en el centro de Guadalcázar, aparentemente, de acuerdo al gobierno del estado, solamente, solamente para disparar en contra de un domicilio. Eso es lo que dijo el gobierno del estado de San Luis Potosí. Comentarle a usted que hasta el momento la Guardia Civil Estatal señaló que realizaron algunos recorridos de vigilancia por este municipio y no reportaron la detención de nadie que estuviera relacionado a estos hechos. Vamos a escuchar cómo vivieron, cómo percibieron, cómo escucharon los habitantes estas balaceras en Guadalcázar. Y esto sí, esto captaron, esto captaron precisamente algunos vecinos de las balaceras en el centro. El gobierno de Guadalcázar emitió un mensaje en el cual pedía a la población no salir a la calle. Ya más tarde, el gobierno del estado señaló que esta medida que lanzó el gobierno de Guadalcázar desde sus redes sociales, pues se trató de una prevención nada más del delito, pero que no había nada que, pues que temer después de los operativos de la Guardia Civil. De hecho, estas fotografías corresponden precisamente al operativo conjunto con el cual asegura el gobierno del estado garantiza la seguridad en el municipio de Guadalcázar. Arribaron elementos de la Guardia Civil, de la Policía de Investigación y de la Guardia Nacional para intensificar las labores de vigilancia de forma conjunta con otras instituciones de seguridad del orden federal, estatal y municipal. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí señaló que ellos tomaron conocimiento solamente de que hubo disparos por arma de fuego contra una fachada de una vivienda en la zona centro del municipio sin muertos ni personas heridas.